Música En principio, bueno, pues su tarea tampoco es muy complicada, ¿vale? Bueno, revisan el extintor, hacen el chequeo y en un par de horas, si la gana menos muy grande, pues se marcha, ¿no? Y eso cada tres meses, pues bueno, les pides una documentación, les das las normas de seguridad en tus centros de trabajo, ¿vale? Pero imaginaros, si es un caso real, que esta empresa, aparte, revisa el tema de las vías y revisando las vías detecta que tiene menos presión que la revisión de hace tres meses, ¿vale? Entonces, bueno, investigan las causas y encuentran que en un aljibe subterráneo, pues hay una pequeña fisura y ese aljibe está perdiendo agua, con lo cual, lógicamente, el sistema de incendios tiene una deficiencia, entonces la empresa de... Nosotros ya, como prevencionistas, tenemos la coordinación con esa empresa de incendios, con toda la documentación, la formación, etcétera, 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 ¿no? Detectan esto y le pasan un presupuesto al de compras para que autorice esa reparación de ese aljibe. Y entonces, bueno, pues se firma, lógicamente, ese presupuesto, lo firma compras y el director que te haga que firmarlo, tú sigues trabajando en tu prevención, tu descoordinación, tu formación de tal cual, y de repente te llaman un día que vayas rápidamente a tu centro de trabajo de tal sitio porque ha fallecido una persona dentro del aljibe. Y te piden el tema de coordinación y resulta que no tienes coordinación con esa persona. ¿Por qué? Pues porque la empresa que tú tenías contratada, lo que ha hecho es subcontratar el trabajo del vaciado, pintado y reparación del aljibe subterráneo, que encima es un espacio confinado, y a ti no te han informado absolutamente de nada. Y la persona que ha bajado, sin mascarilla, sin ningún tipo de protección, ha abierto tres botes de pintura y los vapores de esa pintura la han matado. Tú, en tu despacho, dices, coordinación con actividades empresarias, cuando viene tu auditor. Venga, la empresa de mantenimiento de este interés. Aquí la tengo. Esta, joder, la tengo estupendo. Ojo. Por eso decía antes el tema de integración de la prevención. La integración de la prevención no solo es al mando de operaciones que le diga que circule por el paso de peatones, sino que la persona de compras, si firma ese contrato, tendrá que garantizar que como es una actividad diferente a la que estamos realizando habitualmente, lo cubra también y nos pase esa información y sin nuestra autorización esa persona nunca podrá entrar a pintar ese aljibe. Porque entonces ahora es cuando está el proceso penal, que no sabemos cómo acabará, el técnico de prevención o el director de prevención imputado, el gerente imputado, y ya veremos lo que sale de ahí. Entonces, en CAE, como en todos los ámbitos de la prevención, lo fundamental es la integración. Porque nos va a ayudar mucho, a nosotros como prevencionistas, nosotros no estamos en todos los centros de trabajo, ni tenemos mil ojos, ni sabemos quién va a entrar y quién va a dejar de entrar. Y esto lo enlazo con otro ejemplo de CAE. Y además, en nuestra propia empresa, Centro de Trabajo de Barcelona, un autónomo con asalariados, con cuatro asalariados, que hace cuatro rutas en cuatro códigos postales de Barcelona. Y un día, bueno, pues uno de ellos se pone malo, con lo cual hay un camión que se queda colgado, y en vez de comunicarlo al director de operaciones de Barcelona para intentar encajar las piezas y sacar la mercancía de los clientes a ruta, pues toma la decisión de que su hijo ese día saque el camión. Su hijo tenía 17 años, no estaba alto en seguridad social, coge el camión y cuando va a salir, dentro todavía de nuestras instalaciones, en el paso de cebra antes de las barreras, un ETT del turno de la noche atropella y le rompe la tibia y el peroné. Imaginaros el marrón de coordinación de actividades, es que ya no le llaman ni de coordinación, al final eso se puede controlar. La respuesta de operaciones es que no. Porque ese chico, menor de 17 años, estaba con la chapa de identificación de la compañía, ¿por qué? Pues porque puntualmente colaboraba con el padre en las talades de reparto. Era el típico acompañante de chofer, que no tienes que tener 18 años, que no tienes que tener carné, y que bueno, y en ese día su padre tomó la excelente decisión de poner a su hijo a repartir, para no perder esa ruta. Imaginarlos que ha perdido, lógicamente esa persona ya no trabaja para la compañía, ha perdido cuatro rutas, y tiene un proceso penal con una indemnización de 3 millones de euros, que le pide el accidentado. ¿Ahí podemos hacer algo? Yo creo que no. Es muy difícil, muy difícil controlar una decisión de un señor en este caso dentro de tus instalaciones. Entonces, K es muy complicada, pero en este caso yo creo que no es un problema de K, es un problema de esa persona. O sea, yo creo que en este caso, en principio, y además así lo referiendo a la inspección de trabajo, tuvimos inspección de trabajo, le enseñamos la coordinación que teníamos con esa subcontrata y con los autónomos que esa persona había declarado que estaban haciendo las rutas, inspección de trabajo, vamos, cero, absolutamente ni de dirigencia. Lo dio por válido y nuestra actuación como empresa era correcta. Con lo cual, cuando nos asustamos mucho de las K, cuando cuento esto a veces, me dicen, joder, pues efectivamente K es muy importante, me cae, vas a llegar a donde vas a llegar, pero situaciones como esta es imposible y más en nuestro mundo impedirla. Entonces, os cuento estos dos casos reales, para ahora contaros un poco, realmente vamos a ir viendo algunos, vamos a ver la encuesta, vamos a ver qué habéis opinado sobre las preguntas que se os han hecho y enlazándolas con algunos artículos del 171 y lo que quiero es, pues a lo mejor que hable un debate de cómo interpretamos cada uno de nosotros ese artículo y si entre todos podemos llegar a una buena orientación. ¿Vale? Bueno, pongo aquí, la actividad preventiva de coordinación, de actividad realmente ahora mismo es uno de los principales problemas, iba a decir que tienen las empresas, cada vez más empresas, porque cada vez afecta más al tema comercial y operativo, es decir, a mí muchas veces que nos mandan los propios que acá o no o directores de ventas temas de coordinación con sus clientes, ¿vale? Entonces al final hay muchos clientes que si no tienes esto no trabajas para ellos, con lo cual efectivamente es un problema, no solo para prevención y eso nos va muy bien a prevención porque le está dando más valor, o sea, el tema del bonus nos ha dado valor, pero el tema de CAE si lo tomamos bien y lo hacemos bien nos da valor dentro de la compañía porque lo que te está haciendo ver es que si no tienes la parte de prevención va a haber empresas que te van a cerrar la puerta, o sea, no os planteéis trabajar con Telefónica si no gestionáis bien la prevención, eso tenerlo claro, entonces ahí ir sumando pues un Corte Inglés, una Acciona, cualquier gran empresa, cualquiera del IBEX, sin duda, si no tenemos el tema de CAE y además es previo, o sea, cuando vamos a ofertar, oye, los envíos no sé qué, que seguro te ha dicho, no, no, yo es mejor, que yo lo hago mucho mejor, ¿vale? Me dices, sí, sí, vale, si me parece muy bien tu servicio, pero el tema de prevención lo tienes, o sea, esto es muy bueno para nosotros porque nos está fortaleciendo, ¿vale? Vamos a intentar identificar qué dificultades tenemos, ¿vale? Aquí, bueno, simplemente era un poco para ver con qué personas nos íbamos a encontrar en la jornada, pues como principalmente titulares del centro de trabajo o empresarios principales, es la mayoría, ¿vale? De los 23, es contestado y otros como contratista principal, simplemente era un poco de orientación, ¿vale? Definiciones, las hemos visto esta mañana un poco con Jesús, ¿vale? Centro de trabajo, he puesto las tres principales, cualquier área del centro identificada o no, en la que los trabajadores deban permanecer o lo que deben acceder por razón de su centro de trabajo, por razón de su trabajo, es decir, el accidente que os contaba antes dentro del perímetro de la compañía de nuestra empresa era en una zona edificada, era en el perímetro de la nave, pero no en una zona nuestra, con lo cual sí que es mi centro de trabajo y por eso me han pedido documentación, inspección de trabajo y por ahora la judicatura no, pero bueno, ya veremos, ¿no? Empresario titular, la persona que tiene capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo, que normalmente en el tema de transporte y logística somos aparte de titulares principales, ¿por qué? Porque el empresario que contrata o subcontrata con otra realización de obras o servicios correspondientes a su propia actividad, la propia actividad también tiene, es como lo de, el deber de vigilancia, lo de propia actividad, propia actividad a lo mejor son, yo tengo mi opinión, pero a mí me ha llegado decir un inspector que propia actividad es la persona de Toyota o del INDE y un Henry's que viene a reparar tu carretilla, no reparte paquetes pero si tu carretilla elevadora no funciona no puede repartir con lo cual es propia actividad o no es propia actividad pues yo creo que hasta los inspectores no lo tienen claro ¿vale? ¿sí? Eso que acabas de comentar es un razonamiento que muchísimas inspecciones de trabajos dan para la definición de propia actividad por eso digo que nosotros desde una inspección que tuvimos todo lo que suponga que tu actividad se puede paralizar para mí es propia actividad a ver si el de la máquina de café no viene y el café hay que ponerme eso no es propia actividad porque oye a lo mejor se me plantan allí que sin café no trabajan pero yo creo que no yo creo que no ya traería unos termos ¿no? entonces está claro que todo lo que interrumpa tu actividad puede ser propia actividad una cinta transportadora se para y el de mantenimiento no ¿puedes cargar sin cinta? uff complicado la forma de el tema de tecnologías que nos hemos metido complicada entonces esa primera parte es importante tenerla clara que somos ¿vale? si titulares si principales ¿vale? y que es propia actividad o que es distinta actividad ¿vale? esta es la que comentaba antes Daniel y que también he comentado yo que esta me ha encantado o sea yo creo que estamos todos en la línea ¿no? garantizar la seguridad y salud de mis trabajadores de la empresa externa que trabajan en la CEDA mis centros de trabajo el casi el 80% decimos que que es lo más lo más importante ¿no? ser eficaz y eficiente para mi empresa lógicamente también es muy importante que esa coordinación sea eficaz si no es eficaz pues ¿vale? integrar la prevención al conjunto de actividades y procesos pues casi casi me gusta más que la otra porque lo que os he comentado antes el caso del tema del señor que venía a reparar el aljibe es decir podemos tener un procedimiento de coordinación estupendo tener la OSAS la BUSAS lo que quieras ¿vale? y en este caso esta empresa lo tenía es como el tema de 3M 3M es de las pocas empresas que nosotros teníamos o tenemos reuniones semestrales y cita a todos sus proveedores en una mesa a hablar de prevención o sea el tema de coordinación lo tenían claro y han tenido un mortal hace 3 meses en abril ¿te exime el tema de coordinación de un mortal? no los accidentes están ahí trabajamos en un sector que aunque diga nada tú no tienes riesgo digo bueno yo te voy a invitar un día a las 6 de la mañana a las 7 de la mañana a un centro mío a ver si hay riesgo o no hay riesgo entonces sí tenemos riesgo ¿no? entonces fundamental integrar la prevención ¿vale? fundamental entonces la respuesta esa también es muy buena ¿no? proteger la cadena de suministro de responsabilidades legales no la debemos de dejar nunca de lado porque al final el de arriba te va a decir sí, sí si me parece muy bien tu sellito que tengo allí en la entrada del recibidor de osas pero tú me garantizas el director general cuando le dices que también puede tener responsabilidades penales y no tal pues te va a exigir que montes el sistema para que funcione al final es lo de integración y delegación de responsabilidades ¿vale? en el plan de prevención la carta del director general normalmente dice que cada uno en su entorno de trabajo realice sus responsabilidades ya te la está alargando ¡ala! hazlo ¿vale? entonces esto garantizar la seguridad y bienestar de mis trabajadores y empresas externas que trabajan en la ceda de mis centros el 80% ¿lo estamos haciendo? ¿consideráis que lo estamos haciendo? o mejor dicho ¿nos están permitiendo hacerlo? pues yo de mis trabajadores que van a otros centros en algunas veces tengo dudas porque a mí veces que trabajadores me llegan es que tal cliente me ha dicho que no me podía descargar que si quería descargar en rápido que cogiera yo la Fenway con lo cual tú le has podido decir que no descargue le has podido decir claro pero su jefe de operaciones le ha dicho oye tío que te has dejado 20 envíos sin entregar joder es que llega el cliente y no me quería es que estaba y estaba esperando que cogiera otra paleta me ha dicho que cogiera yo la eléctrica pum entonces y eso es caer entonces nos lo están dejando hacer pues de aquella manera aunque tú le des la instrucción muy clara a tus trabajadores que en centros de clientes no pueden coger maquinaria salvo que haya esos acuerdos tácitos por escrito de determinados clientes al final la realidad de nuestros transportistas o de nuestros mozos o de nuestros carretilleros es que todos vivimos de mover traer paquetes y mover camiones o sea y al final entonces si luego le va a suponer que cuando llega al centro de trabajo incluso en algunas le van a penalizar porque no ha entregado todos los envíos pues claro entras ahí en la discusión de si nos lo están dejando hacer vuelvo al tema de integración entonces en el artículo 3 del real decreto te dice los objetivos de la coordinación que yo creo que todos estos pues realmente este artículo lo pasamos vamos a ver pero dime que te tengo que entregar el TC no 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 ¿qué dice el artículo 3 los objetivos la aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la ley coherente y responsable es que lo íbamos diciendo toda la mañana sentido común o sea vamos a aplicarlo coherentemente de forma responsable pero volviendo a eso a la seguridad y salud de los trabajadores aplicación correcta de los métodos de trabajo si mi método de trabajo es que una persona no puede dejar una carretilla sin la formación vamos a aplicarlo porque se dan las circunstancias de que yo a mi gente no le dejo coger la máquina porque no tiene formación y llega el autónomo de turno y coge la máquina es que no tiene sentido es como lo que decía antes Daniel de las manzanas o sea ni para bien ni para mal no le voy a prohibir a mi trabajador que coja la máquina esa información y le voy a permitir el autónomo porque a efectos legales es exactamente lo mismo un accidente en ese caso vamos a tener las mismas consecuencias que sea nuestro sea un autónomo porque es mi máquina y mi instalación y soy inversor titular ¿vale? control de las interacciones de las diferentes actividades asociadas en el centro de trabajo que generen riesgos graves o de actividades incompatibles la adecuación entre los riesgos existentes y las medidas de prevención ¿vale? a partir de aquí ¿cómo lo tengo que hacer? cooperando cooperando entre los diferentes actores que hay en mi centro de trabajo cooperación de las empresas concurrentes en la aplicación de la normativa en prevención incluido a los trabajadores autónomos que esto es el artículo 24 de la ley que eran dos líneas o tres a mí me decía el autónomo que yo me tengo que cazar a mí nadie más y encima no estaba el estatuto de los autónomos con lo cual el autónomo era libre o sea era muy complicado a día de hoy todavía lo es era muy complicado hacerles ver entonces cuando ya en el artículo 24 te dice incluir los autónomos ya cuando vas a una formación con autónomos y les pones oye que hay un real decreto artículo 4 que te dice que tienes que cooperar conmigo por lo menos coopera ya es bastante que cooperes ¿vale? ¿qué nos exigen? deberán informarse recíprocalmente sobre los ricos específicos de las actividades que desarrolla en su centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de otras empresas concurrentes hay veces que cuando tú pides la evaluación de riesgos de una subcontrata de limpieza te dan la evaluación de riesgos de su central oye pero ¿qué riesgos a ver ¿qué riesgos tiene el gestor de contratos de limpieza? es que te dan eso o sea no te dan los riesgos que la señora de la limpieza va a aportar a mis trabajadores entonces ojo con la documentación que nos dan porque muchas veces decimos solicitud de evaluación de riesgos de la empresa de limpieza ah si me la han dado aquí la tengo y te lees la evaluación de riesgos y no aparece el puesto de limpiadora y qué productos utiliza y si utiliza productos químicos o utiliza una alergia para limpiar las estas y luego no tienes una persona con dermatitis y vas a tirar de la evaluación y diciendo oye ¿y esto dónde está? pues la coordinación vamos a hacerla eficaz es lo que ponía al principio que es lo que te va a decir la dirección o sea de nada sirve que te manden la evaluación de riesgos y al final lo que quieres joder mira mira que tocho tengo los de ISS me han mandado una evaluación estupenda sí sí pero la señora de la limpieza en su evaluación de riesgos pone que tiene que llevar calzado independientemente que tú en tus normas se lo hayas dicho porque también lo tiene que poner o el producto de limpieza que echa para pulverizar puedes tener a un trabajador especialmente sensible que le pueda afectar entonces ojo con la información que nos da esta debe ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades la información se facilitará por escrito cuando algunas de las empresas generan riesgos calificados como graves o muy graves esta frase también es muy importante por escrito con lo cual lo que os he dicho antes de la empresa de limpieza es necesario que nos manden un tocho así para mí no salvo que esa empresa de limpieza vaya a utilizar un producto químico que nos pueda generar en un ambiente determinado un riesgo grave o muy grave entonces tú te coges la evaluación de riesgos y en el momento que el técnico del servicio de prevención que tiene esa empresa de limpieza haya puesto un riesgo grave ya lo tienes que hacer por escrito no porque a lo mejor ese riesgo grave era porque tiene un sector de mantenimiento que es un tío que sube escaleras pero como te han mandado la evaluación de riesgos y te pone grave entonces esto tiene su complejidad en cuanto a que la información que te pasen tiene que ser de los riesgos que comparten a tus trabajadores ni más ni menos tienen que ser dos hojas tres, cuatro pero no nos volvamos locos a esto y por escrito en el caso de que sean riesgos graves o muy graves en el resto de casos con una declaración como decíamos antes que ahora lo veremos de la vigilancia y el cumplimiento para mí mi impresión es más que suficiente la información a la que se refiere el punto anterior deberás tenerse tenida en cuenta por los empresarios concurrentes en la planificación de la actividad preventiva si esos riesgos que me comporta a mí la empresa que me viene a cambiar los focos en mi nave y que están a 10 centros de altura me genera riesgos por ejemplo tienes que tomar la medida preventiva que cuando venga pues tienes que señalizarlo para que no venga ninguna carretilla por medio y la pueda golpear tendrás que meterlo en tu evaluación de riesgos eso lo hace un 5% si llega o sea esto es complicado pero es lo que te dice el real defecto cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la concurrencia de actividades para mí esto es más importante que todo lo anterior es decir de nada sirve que tú hagas coordinación que el empresario te firme el de limpieza que vale que ha recibido esa documentación si esa documentación no llega a la persona que está en tu centro de trabajo volvemos al punto inicial ¿nos importa la seguridad y salud de la señora de la limpieza que no la atropellemos en nuestra instalación o nos importa realmente que tengamos la evaluación de riesgos de 400 folios de la DSS DSS por decir alguno que me da igual no yo creo que el punto 5 es fundamental lo que tendrá uno de los puntos que yo pido es que me me certifiquen que esa información se la han hecho llegar a la señora de la limpieza que está en mis instalaciones y que está barriendo la nave a las 6 de la mañana con 42 carretillas circulando al mismo tiempo ¿vale? ¿qué información tenemos que trasladarles como empresarios titulares? los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar las actividades desarrolladas por estos otro error que a veces cometemos le damos la evaluación de riesgos nuestra evaluación de riesgos es maravillosa toma la información no no si eres la persona de la limpieza y vas a estar en oficinas te daré los riesgos que hay generales de la oficina ¿para qué le voy a dar los riesgos de pantalla de disolución de datos si la señora de la limpieza no se va a sentar o no se debería de sentar nunca a utilizar una pantalla mía? le daré las escaleras en caso de emergencia no utilices el ascensor las personas de evacuación son estas, estas las vías son estas cuatro cosas que normalmente encima deberían de estar en su evaluación de riesgos ¿vale? o si vas a ir a mis almacenes oye pues estas son los pasos de circulación este es el plan de circulación de instalación por aquí no puedes entrar aquí está prohibido el acceso sin protectores auditivos lo que sea pero no le entregues cosas a los que ya no vaya a estar expuesto medidas preventivas referidas a tallar riesgos y cuando digo medidas preventivas yo me gusta más llamarle medidas de comportamiento es decir preventivas a ella no le interesa que es que la línea de vida de mi instalación está deteriorada y hay que repararla que puede ser una medida preventiva en mi evaluación de riesgos sino que son medidas de comportamiento de las actividades que ella puede realizar o actitudes que debe tener en mis instalaciones ¿vale? y las medidas de emergencia que deban aplicar y aquí vuelve a repetir lo mismo la información deberá ser suficiente y habrá de producir antes del inicio ¿vale? se facilitará por escrito únicamente cuando sean tus graves o muy graves si yo considero que una y para mí es así que una trabajadora de limpieza en mis instalaciones circulando por la nave cuando estaba riendo la nave después de la operativa puede ser atropellada y un atropello para mí es un accidente grave lógicamente se lo voy a dar por escrito a lo mejor no se lo doy por escrito como decía al de la máquina de café que va por oficinas accede a nuestro comedor saca su esto lo carga coge la moneda lo rellena y se va ¿vale? ¿qué debemos hacer o qué deben de hacer tanto estos los concurrentes en mi instalación como cuando nosotros estamos en la instalación de otro? los empresarios que hay salida de actividades en un centro de trabajo del que otro es el empresario es titular tendrá en cuenta la información recibida por esta en evaluación de riesgos es decir esos riesgos que te han dicho tienes que tenerlos en cuenta en tu evaluación de riesgos cumplir las instrucciones del empresario titular si te dice prohibido el acceso a esta instalación si te trata de seguridad pues prohibido ¿vale? deber comunicar a sus trabajadores la información y instrucciones ¿vale? es lo que hemos visto antes obligatorio todo lo anterior se da aplicación a todas las empresas trabajadores autónomos que desordenen la actividad en el centro de trabajo es decir cuando un cliente me diga coordinación de actividades esta es la información de mis riesgos estas son las medidas de emergencia nosotros debemos de cumplirlas y debemos de trasladarlas a nuestros trabajadores ¿vale? igual que lo que pedimos en nuestro centro de trabajo nos lo pedirán a nosotros los clientes ¿vale? la tercera pregunta decía tu modelo de coordinación actual diferencia y establece distintos requisitos en función del papel rol de las actividades antes cuando nos estaba enseñando María la demo era uno de los puntos clave antes de ¿vale? hay que diferenciar niveles y en función de esos niveles marcaremos qué documentación le queremos pedir ¿vale? aquí como veis el 52 el 52 entiende que no a todos lo mismo ¿vale? le pido a todos lo mismo y me simplifico mi CAE eso no es simplificarla eso es complicarla para ti y para tus proveedores ¿vale? entonces es fundamental sobre todo en el caso principalmente de las herramientas informáticas que chequeéis muy bien ¿vale? qué documentación queréis pedir a uno u otro en función de lo que hemos hablado antes de los riesgos que os comportan y de los riesgos que ellos os comportan a vosotros ¿vale? aquí lo mismo ¿vale? aquí perdón aquí he metido algunos comentarios que habéis hecho ¿vale? requisitos diferentes entre transportistas visitas y contratos de servicios externos perfecto yo entiendo que debe ser así ¿vale? transportistas incluso en transportistas habrá diferencias entre si es autónomo si es autónomo con asalariados o si es un chofer internacional que viene una vez cada tres meses ¿vale? en función de eso estableceremos diferentes criterios visitas hay empresas que incluso a una visita casi le hacen hacer coordinación oye pues mira una hoja identificativa con las normas de seguridad que lleve colgada el cuello y mejor encima firma cuando hace la entrada en el sitio que ha firmado que ha recibido esa tarjetita y esa coordinación para mí es perfectamente variedad y contratas de servicios externos lo mismo para mí estos son los para mí son los más peligrosos si habláramos de un curso de incendios no sé cuánto era el porcentaje no sé si lo sabéis pero me parece que el 40% o 50% de los incendios en instalaciones te los generan esos externos que vienen a hacer una soldadura o que vienen a hacer una reparación de un muelle y utilizan no sé qué esas empresas son las que generan porque además vienen las que te piden la plataforma elevadora y a lo mejor no tienen formación entonces los servicios externos principalmente no muy habituales esos que ya más de vez en cuando una reparación de una caldera no sé qué con eso hay que tener mucho foco antes comentaba Marga que alguna vez vas a un centro tuyo y te encuentras a un tío subido allí en un andamio de aquella manera que el andamio no cumple absolutamente nada y te sigue este tío pero si yo no tengo ningún papel de este hombre volvemos a la parte que hemos hablado antes de integración si vuestros departamentos centrales de compras informática informática hay veces que contrata telefónica o a la fona quien sea para que ocurre que en ese caso tenemos la parte buena que normalmente telefónica todas las telecos prácticamente el tema de coordinación lo tienen muy bien establecido porque es un requisito indispensable además en la asociación que tienen ellos lo tienen muy marcado pero si esa persona la subcontrata con otra te puedes encontrar una instalación que estén cambiando una antena a 10 metros de altura y no tengas nada entonces todo eso es fundamental que el departamento de informática te comunique oye pues van a ir a revisar la antena de Albacete actuar en consecuencia se trata todas por igual y por lo que he visto de situaciones intra-rol y extra-rol en función del rol que identifique cada empresa actuar de una forma o de otra consideramos que las CAE como microempresa o primes autónomos están adecuadamente dirigidas y es eficaz para este tipo de organizaciones el 84% decís que no que el tema de CAE para microempresas es muy muy complicado muy complicado porque les genera coste muy complicado porque va a un nivel de exigencia que realmente si eso lo extrapolamos a todos nuestros clientes pues al final a ellos mismos los genera nosotros el otro día tuvimos una reunión con algunos que hacían un servicio y entonces piden una información que es confidencial que tienes que sacar de la tesorería general de la seguridad social con lo cual yo no lo puedo cargar por ellos y les tienes que explicar oye tienes que cargar este documento además es un documento mensual que te exige este cliente subir ellos mismos decían joder pero si yo estoy desde las 6 de la mañana hasta las 8 en el camión con mis paradas y tal cuando al final la gestoría claro la gestoría si si yo te lo subo mensualmente son 30 euros al mes luego te llega a ti diciendo oye 30 por no se cuantos autónomos al final todo esto repercute entonces efectivamente esto es un problema que tenemos que abordar y que estamos abordando como ahora veremos comentarios que habéis hecho a esta pregunta poca integración de la coordinación en pymes y autónomos la legislación favorece a ello es decir la legislación es muy complicada para aplicar esto está obligado a hacer prevención a estas empresas efectivamente al final las pymes muy pymes que sean los autónomos bueno están ahí pero las pymes sí que hay una exigencia legal es una empresa desde el año 95 tienen que hacer lo mismo tiene que tener su organización preventiva su formación tal 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 y está obligado a hacerlo entonces ahí tenemos que hacer como antes comentábamos pues de responsabilidad social de bola de nieve intentándoles poco a poco convencer de que esto es es bueno para su actividad porque si no al final esto llegará un momento en que no va a quedar más remedio que quien no tenga esto no trabaje para prácticamente nadie suelen estar un poco al margen no suelen estar preparadas para la coordinación efectivamente y además cuando te sientas a lo mejor con un comité de autónomos y tal y te pones a negociar estos temas cuestan cuesta sacarlos vale es complicado y ellos piensan que esto no que es un tema de la empresa a la empresa que tienen contratada entonces es complicado y bueno hemos visto diferentes formas o herramientas durante la jornada la presentación que ha hecho Marga de los autónomos para intentar ayudarles a entender esto y que lo cumplan vale hoy en día creo que por ningún lado y lo estoy observando en mi carrera con derecho financiero que ni me entero y es de las pocas que me quedan esta no me he perdido un poco no sé muy bien cómo enfocar la respuesta con esta con la asignatura de y tocan temas de coordinación en derecho financiero hombre por un lado me alegra que ya no me alegra que te queden dos asignaturas ojalá termines pronto no me alegra que en la universidad ya se hablen de estos temas en asignaturas así que parece que le damos más importancia vale ahí si te pudiéramos echar una mano pues vale concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo cuando existe en un centro de trabajo deber de vigilancia esto lo he dicho antes para mí es la madre del cordero del real decreto te dice el empresario principal deberá verificar el cumplimiento de la normativa de prevención por parte de las empresas contratistas o contratistas correspondientes a su propia actividad y que desarrollen en su propio centro de trabajo su actividad deberá verificar el cumplimiento de la normativa como digo aquí hay opiniones para todos los gustos incluso de inspectores incluso de jueces verificar es que lo tienen yo entiendo que verificaciones cumples la normativa tienes la evaluación tienes un sistema de urbanización preventiva tienes un contrato con un servicio de prevención ajeno tienes formación de trabajadores tienes o no o verificar es que me lo ha firmado que lo tiene todo la lanzo así él sabrá lo que ha firmado yo me apunto a esa es que si no pero vamos que nos podamos dar la situación que eso consideremos que es válido que tener una inspección y además lo ha sabido y te dicen eso no es verificar nada tú no has verificado nada tú has hecho que el otro te firme que lo tiene pero pasa que si nos metemos a verificar todo eso entonces yo verificaré si ese en este caso es propia actividad además pero imaginaos que por eso es tan importante el concepto de propia actividad yo de mis autónomos o mis contratas de transporte tengo claro los riesgos y no me van a comportar ninguno nuevo a mis trabajadores pero el tío que viene a regalar la máquina de Toyota o de Juhanris o de Linde sí que me puede comportar riesgos y considero que es propia actividad con lo cual en ese caso tengo que decir que la verificación yo la haré en función de los riesgos que esa actividad va a generar a mis trabajadores para proteger a mis trabajadores y a los suyos entonces en este caso yo hago un mixto es decir yo haría verificar en aquellas actividades que van a generar riesgos a mis instalaciones o a mis trabajadores y a los que sean realmente pura los trades y sus contratas de transporte al final yo ¿para qué le voy a pedir una evaluación de riesgos de un transportista que es que me la sé porque es mi actividad entonces yo aquí recomiendo pedírsela aquellas actividades que considerando que no es que algún juez o algún inspector te pueda decir que es propia actividad te genere riesgos así me he explicado no sé qué opináis quiero decir que aquí la opinión realmente es hombre bajo nuestro punto de vista esto es un poco lo que os comentaba anteriormente también depende ya no solo de que sea de tu propia actividad sino también del tipo de riesgo como tú estás comentando que te vaya a llevar yo personalmente si fuera una empresa estoy elucubrando y estoy intentando buscar mientras hablo una actividad que no genere mucho riesgo que no sea propiedad de vuestro sector que no conozcáis utilización de herramientas manuales si va una empresa a vuestra instalación a utilizar una herramienta manual para cambiar un tubo fluorescente y es un tubo fluorescente por lo que sea tenéis un sistema de iluminación que está acercado y que no tenéis una posibilidad de controlarlo inclusive yo ni siquiera ahí haría esa verificación porque en el riesgo que van a comportar no es importante llegar a mis trabajadores ahora los casos más habituales de los riesgos más importantes o de consecuencias más importantes en coordinación se provocan en estas actividades de mantenimiento teniendo esas actividades de mantenimiento yo ahí sí que lo haría en ese sentido de hecho nosotros que hemos desafortunadamente investigado muchos accidentes mortales de empresas contratistas debido al volumen de empresas que manejamos muchas veces se ve eso que ocurre porque hay una persona que utiliza una instalación que igual no conoce del todo y que provoca un accidente momento que tengas algo de trabajo en altura riesgo eléctrico trabajo es en caliente entradas en espacios confinados y demás el ejemplo del caso que he puesto al inicio de la limpieza del aljibe en principio y además era un centro de oficinas o sea no tenía que salir con lo cual la persona que va verificando si el manómetro marca bien y el extintor está señalizado y pone revisado tal tal pues tampoco le voy a pedir mucho más le voy a dar los riesgos pero que ocurre que si tienes un aljibe bajo enterrado y es un espacio confinado pues la clave es que riesgos te generan a ti a tu instalación o a tus trabajadores vale y aquí te repite un poco antes de iniciar la actividad y tendrá que ser por escrito tal 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 vale el empresario principal exigirá a tales empresas que le acrediten por escrito que han cumplido con sus obligaciones en materia de información y formación respecto a los trabajadores aquí para mí lo dice más claro todavía aquí no te está diciendo que verifiques que exijas a las empresas que acrediten por escrito que han cumplido para mí una acreditación por escrito es que él mismo te firme con nombre y apellidos y DNI entraríamos en el tema de protección de datos pero bueno nombre y apellidos qué formación tienen y con un sello y una firma de esa empresa para verificar que ellos realmente han recibido la formación para mí eso es acreditar por escrito vale no tiene que dar el certificado de formación que a lo mejor es el año 2001 y entonces ya te bajó de 2001 y 2001 a mí me vale estamos en 2013 pues mira no me vale dale otra formación con lo cual prefiero que me acredite por escrito que tiene la formación me la va a firmar con esa fecha que yo le he pasado vale deberá comprobar que las empresas contratistas han establecido los medios necesarios de coordinación entre ellas es decir el 171 también establece las funciones o los niveles de coordinación si necesita recursos preventivos si no lo necesita entonces todo eso lo debes de comprobar vale sin perjuicio de cualquiera cualquiera otras que puedan establecer las empresas concurrentes vale los medios de coordinación pueden ser el intercambio de información y de comunicaciones simplemente intercambio de información la celebración de reuniones periódicas entre empresas concurrentes para mí muy positiva impartir instrucciones establecer medidas específicas de prevención presencia de recursos preventivos y la designación de una o más personas encargadas de la coordinación vale en función de lo que decíamos antes nivel de riesgo de las actividades que van a realizar haremos una u otra vale consideras que una adecuada utilización de las herramientas y opciones existentes vale nos podrían ayudar a para simplificar CAE es decir si a mí anualmente me está viniendo una empresa externa a auditarme y uno de los puntos de esa auditoría es que me verifica el tema de CAE el tema de si hago coordinación con mi propia actividad distinta actividad o mis proveedores de limpieza de mantenimiento o de seguridad cada vez que alguien me pida coordinación le mandaría mi certificado de auditoría y oye mira bueno pues en este aspecto una serie de empresas y además de grandes empresas estamos incluso nos hemos sentado con la inspección de trabajo a intentar venderles esto es decir darle más valor a la auditoría es decir que si SGS me certifica mi sistema OSAS y SGS todos los años me está viniendo a verificar que yo hago la coordinación conforme a un procedimiento OSAS y que efectivamente lo cumplo y encima hago auditorías internas y lo controlo y hago mis planes de acción cada vez que un cliente y hablo en nuestra actividad que son a lo mejor visitas de 10 minutos en cada centro de trabajo oye pues a cada cliente que me lo mande certificado de auditoría eso lo estamos trabajando con la inspección de trabajo porque eso simplificaría muchísimo la coordinación muchísimo ¿vale? entonces bueno pues ahí está claro que todos decís que sería una buena herramienta el conseguir ese nivel ¿vale? es decir que podemos tener nuestra herramienta con toda la documental pero que a mí no me estén obligando a mandar papeles que no, no le cuelgo le cargo el OSAS o le cargo lo que sea fomentaremos el tema de que las empresas se auditen cada menos tiempo con lo cual yo creo que es bueno para la prevención y bueno pasa que así como el instituto que también hemos tenido reuniones con ellos lo ven más más factible los inspectores de trabajo como que no ya pero a lo mejor hay que dar un paso más en la certificación auditorías y bueno a lo mejor para determinados sectores no sé establecer un poco pero vamos aquí efectivamente hay opiniones para todos personalmente en el ámbito de la inspección como técnico como técnico en prevención si me parece una herramienta útil de hecho a mí como auditor me parece que se le daría más peso a la auditoría lo que realmente tiene que a día de hoy en la auditoría tampoco se le da mucho peso y es una herramienta de control del sistema de gestión ahora en el campo de inspección de trabajo a día de hoy lo veo que es un poquito difícil de hacerse el over por no decir que imposible de hecho el propio criterio de inspección de trabajo casi casi ni siquiera habla del tema de la auditoría en la mitad de la coordinación no no efectivamente sabemos ya digo que hemos tenido tres reuniones ya con Jorge Travesero que es el director de la inspección de trabajo de Madrid y Jorge está como que es muy bonito pero yo voy a seguir pegando papeles digo vale oye hay que intentarlo ¿por qué? pues porque genera mayor burocracia legislación adaptada a los supermercados logísticos es que además es que en otros sectores es lo más complicado es a nivel de coordinación porque visitamos a muchos clientes con lo cual o sea no es lo mismo estar en unas oficinas y que los que te vienen son en cuatro que son el de la limpieza el de seguridad y el no sé qué y que es muy sencillo hacer con cuatro que nosotros que no son los que lo tenemos que hacer con los nuestros de propia actividad sino con todos los clientes a los que entramos y salimos a repartir con lo cual su actividad es de las más complicadas ¿vale? cambiar la mentalidad la CAE en las empresas no es equivalente a las obras ¿vale? requiere una fuerte adaptación es decir esto el 171 aparte de luego salía el tema de obras en construcción pero es verdad que el problema fundamental y donde estaban los muertos en el momento que empezabas a tirar ¿y este de quién era? y cuando ibas a la obra veías ACS y entrabas a la obra había 400 personas y no había nadie ACS pues va contrato de contrato de contrato de contrato subcontrato de contrato y cuando llegabas al muerto por desgracia a saber de quién era o sea entonces eso salió por tema de construcción y al final todos estamos aquí metidos en un la experiencia de construcción puede ser la base para sacar una ley general de subcontratación no solo para el sector de construcción sino para el resto estoy totalmente de acuerdo aquí hay mucho campo para avanzar cada empresa debe utilizar las herramientas y todo para sus beneficios todo bajo la ley con la seguridad necesaria ¿vale? ¿empleas actualmente alguna de estas herramientas para simplificar la CAE? aquí María y tenéis campo ¿eh? tenéis campo de trabajo ¿vale? porque solo el 26% tenemos o tienen alguna herramienta de gestión para y yo creo que la esta es buena para simplificar no es para hacer CAE es para ¿podemos haber puesto ayudar? pues también ayuda ayuda simplifica como queramos llamarlo pero yo creo que es la definición que hay que dar a estas herramientas ¿vale? utilizo estas herramientas pero no se ubican a CAE documentos acciones ¿vale? bueno pues ahí tenemos que ayudarles a que nos mejoren esas herramientas no son muy claras todavía existe una en la COE pero es un poco faragosa la de buscar y organizar datos ¿qué es que la administración las patronales apoyarían ¿verdad con buenos ojos el empleo de estas herramientas? ¿vale? ¿cómo ayuda a simplificar la CAE? creéis que sí ¿vale? el tema de auditorías ¿vale? con la COE también lo hemos hablado y ya te digo y ya te digo que bueno que muchos en la COE sí que tenemos más apoyo que la inspección lógicamente pero bueno seguiremos ahí trabajando en esa línea ¿vale? falta de inversión en el sector de obras que genera presupuesto que no nos genera el resto de sectores es posible pero habría que estandarizarlo no porque creo que hasta pensarían en limitarlas y ya te digo que la opinión de la COE en principio es positiva pero bueno incluso de las excepciones sindicales con algunas que hemos hablado tampoco lo ven con malos ojos lo que quieren es que el trabajador esté de trabajo seguro y saludable ¿no? en el caso de no haber contestado que no a la pregunta anterior ¿qué inconveniente se encuentra en la propuesta de la pregunta? bueno si las administraciones solo buscan documentación en evidencia y encontrar algún punto erróneo o fallo para sancionar no proporcionan ayuda CAE y simplifican en los procesos documentales esto entiendo que es por la inspección de trabajo pues 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 y más en los tiempos que corren nosotros el año pasado en 2012 tuvimos 7 inspecciones y este año en junio llevamos ya 13 o sea que aquí hay este año están y más en como sabéis la campaña de seguridad vial que yo creo que a lo mejor todos ya habéis tenido alguna experiencia están bastante bastante duros ¿vale? entonces como para contarles el tema de CAE de que le damos un certificado eso así nos vale como dice Jesús es complicado ya se lo he dicho más de una administración no vería ni los ojos solo por pensar en perder un mínimo de dinero pues es posible sí estoy de acuerdo ¿vale? ¿tiene su empresa alguna herramienta de aplicación informática que requiere la JAE? ya la habíamos preguntado ¿vale? si no hubiera la presión legal que existe actualmente ¿cambiarías algo del modelo de CAE que tienes actualmente en tu empresa de los medios de comunicación que tengas definidos? sí ¿qué cambiaríais? el 52 habéis dicho que cambiaríais algo si no hubiera tanta presión legal a lo mejor volver a ese modelo de auditoría a lo mejor o sea aquí lo que se demuestra es que vale que todos queremos la seguridad y salud de los trabajadores pero todos vamos por la presión legal con lo cual todos intentamos cubrirnos las espaldas para protegernos a nosotros y a nuestras empresas y que si no hubiera esa presión legal lo cambiaríais de alguna forma y entiendo además por la primera pregunta que os hemos hecho que lo cambiaríais lógicamente para darle valor a la seguridad salud bienestar de los trabajadores no sé si queréis hacer algún ejemplo de qué cambiaríais imaginaos que la especialidad de trabajo dice no voy a tocar la CAE nunca no haríais CAE ¿no? ninguna idea Daniel tú dirías harías mucho ya lo hemos visto ¿no? que va a llevar bastante cosas aunque sean las observaciones claro bueno un poco mi idea es la que la que que he lanzado y además partiendo de lo que la mayoría de la gente cree la idea es ir hacia la salud y el bienestar yo creo que y además creo firmemente que al final todos los papeles o toda esta burocracia teniendo en cuenta un dato importantísimo que dijo Jesús al principio que al final son 95% de pymes 98% aunque el número de trabajadores sea mucho menos pero 95% de pymes lo que tienes que intentar es llegar a que la gente crea que a través de eso va a mejorar la salud y la seguridad de sus trabajadores si no lo que van a pensar yo creo que mucho de lo que pensáis es que al final tengo un batiburrillo de papeles que tengo que pedirle a 50.000 personas que según el artículo y yo hice derecho o sea que no me puedo meter directamente con el artículo lo dice pero luego hay otro artículo que dice otra cosa y este artículo como lo interpreto yo que lo puedo interpretar de otra manera al final eso es un freno para todo esto para mí esto es opinión mía aquí pone los ejemplos ya que no los he sacado a ver que nos habéis comentado simplificar la documentación y los requisitos documentales que deben aportar gracias a la presión legal se está avanzando en este tema y es importante al contrario es decir realmente estamos haciendo coordinación porque hay un real decreto porque realmente la ley había un artículo 24 de dos líneas pero entonces realmente o sea yo creo que el 1-7-1 tiene sus partes buenas o muy buenas la cosa es utilizarlo coherentemente como ponía el propio artículo es importante que las empresas que entren a realizar trabajos sepan respetar las medidas de prevención y las conozcan esta frase es buenísima es decir la K es esto la K es la opinión del tercer punto es importante que las empresas que entren a realizar trabajos en tus instalaciones sepan tus normas medidas de prevención y las conozcan y las respeten que estandarizaría para todas las empresas un programa informático de CAE ahí les ponemos a todos a trabajar y nos sacan una herramienta única ya lo intentaron sacó una al instituto o algo la que comentaba antes simplemente digo que la presión se la tiene que dar encima que queda encima el gobierno para necesitar todo y que sean verdad los empleados así que el empresario cortine el mismo respetando la ley para llevar todo bien a lo suyo y con los trabajadores simplificaría la documentación en papel y potenciaría la comunicación mediante reuniones también totalmente de acuerdo me parece muy positiva y simplificación de la documentación ¿vale? herramientas informáticas para la gestión de la CAE opinión personal ¿eh? sí son buenas ayudan simplifican pero no olvidéis de esto consumirlo con moderación yo creo que cuando vendáis la herramienta tenéis que ponerlo abajo es decir utilizar el sentido común cuando hagáis esa en esa demo que habéis visto de qué documentos le pido a cada uno utilizar eso que hemos hablado de qué riesgos me comportan comportan riesgos no comportan riesgos es decir no vale lo mismo para todos porque entonces lo que estamos convirtiendo es que muchas empresas esas herramientas digamos no no porque a mí yo tengo 120.000 clientes y tengo clientes y tengo clientes en algún caso que transporta a lo mejor un pale de Coca-Cola y me piden el carnet de manipular de alimentos que encima ya no existe digo pero cómo le voy o sea cómo por CAE yo le voy a dar el carnet de alimentos que son ratas de Coca-Cola en un pale cerrado que se lo pidas al que no sé entonces usarlo con moderación de verdad creo que es una herramienta buena que es una herramienta que ayuda a gestionar este mundo loco de la coordinación de actividades pero que si entre todos los prevencionistas la usamos con moderación y con coherencia de lo que estamos buscando será muchísimo más útil ¿vale? ¿cuál es el problema? yo como he comentado Daniel que muchas de las personas que utilizan CAE aparte de llevar o de haberle caído la prevención claro no somos todos multinacionales o grandes empresas que tiene una persona personas que llevan calidad medio ambiente facturación y y tal te ha caído prevención entonces claro al final no puedes entrar al detalle entonces es muy complicado ahí tenemos que estar haciendo un poco la labor que decía antes de Marga de decir oye pues yo con cada cliente hablaría personalmente y decir oye me has pedido esto te lo voy a razonar el por qué esto no es necesario y en esa conversación que tienes con esas reuniones con tus subcontratas o con tus clientes poderlo llevar a cabo nosotros tenemos formatos de cartas en función del cliente y la actividad que hacemos en cada cliente si yo tengo un implan es decir una persona que está 8 horas en un cliente preparando la mercancía para que luego llegue al trailer y se la lleve y está etiquetando y está cogiendo máquinas suyas lógicamente ahí en CAE cumpliría todo pero si como decía antes entro en la recepción entrego un sobre y me voy no me pidas 32 documentos ¿vale? porque eso es infumable entonces yo estoy de acuerdo con las herramientas creo que son buenas y ayudan pero importante usarlo con moderación conclusiones de todas las conclusiones de las encuestas yo he sacado estas 5 hay que hacerla más práctica y efectiva y menos burocrática ¿vale? la coordinación tiene que ser muy práctica eficaz efectiva ¿vale? y menos papel ¿vale? que lo que nos importa es el trabajador acercar posturas con la administración para remar todos en la misma línea es decir aquí cada uno va a su aire la inspección por un lado el instituto por otro los SPAs por uno los servicios de prevención porque son más cómodos por otro y las empresas por otro entonces tenemos que ir todos en la misma línea que es al final el trabajador la seguridad y salud del trabajador solución específica para el sector yo creo que somos un sector en CAE que necesita una solución específica para esto porque se está convirtiendo y cada vez más los clientes nos lo exigen a nosotros ya hay clientes que hace un mes nos dejaron que no nos dejaron descargar porque nos faltaba un papelito de no sé qué tenemos que buscar una solución específica y a lo mejor ahí las patronales tienen que aprovecho lo de lógica y uno ¿vale? intentar buscar entre todos una solución que nos sirva a todos ¿vale? herramientas informáticas sí pero con moderación ya lo hemos comentado ¿vale? y dar valor o intentar dar valor al tema de certificados auditorías etc. ¿vale? ¿preguntas? ¿commentarios hacia los ponentes? ¿dudas? ¿nada? de estas horas está el estómago pues muchas gracias a todos por venir y nada seguiremos viendo muchas gracias gracias